Música Que onda compañeros les habla Tico de Ticology Y que creen? Así es, si ya esta disponible Como se prometió este 15 de febrero Pero que creen? Solamente esta disponible Para desarrolladores Y cuando digo que esta disponible para Desarrolladores no quiere decir que Esta como estuvo la primer beta En este caso de Electra Que se dijo solamente es para Desarrolladores pero la podria descargar Cualquier persona pues bueno Con Cydia no es así, si ustedes quisieran Probar Cydia o si alguien quisiera probar Cydia lo que tendria que hacer es contactar A Coolstore y el posteriormente Les estaria mandando para que descargaran La beta de Electra con la cual Se instalaria Cydia Ojo como les digo Cydia pues si se lanzo Pero pues desgraciadamente fue asi Los usuarios normales tenemos o vamos a Tener que esperar porque Pues esta version de Cydia Pues ahora si que Era cierto que se iba a lanzar el 15 de febrero Mas no sabíamos que solo seria para Desarrolladores Yo creo que esta es una noticia un poco triste Sin embargo tambien a la vez es buena Porque mientras mas desarrolladores La tengan pues bueno Cydia va a estar mas mejorada Y yo creo que ese es el propósito de Coolstore Que Cydia La aprueben muchos desarrolladores Para que le digan errores que pudieran tener y demás Porque pues por ahora al parecer Todo indica que Coolstore tiene una version de Cydia Que es super estable Que funciona bastante bien Pero primeramente El quiere que los desarrolladores La aprueben Se me complica estar diciendo desarrolladores Muchas veces Pero el lo que quiere es que la aprueben Y pues que quede Cydia Ahora si que full 100% Que cuando la descarguemos No tenga ningun problema Porque recuerden que cuando una aplicacion Es descargada Yo creo que Cydia se descarga hasta millones de veces Entonces Tiene que tener una estabilidad muy buena Y pues este es el detalle Que quieren que este funcionado a perfeccion Si ustedes quisieran Tener Cydia en este caso Para desarrolladores Como anuncia Coolstore Tendrían que contactarlo Y el posteriormente les hablaría Pero obviamente Si ustedes le hablan Coolstore estaría pendiente Y viera O checaría Que de verdad fueran desarrolladores Y que aportarían Teniendo esta version de Cydia De otra manera Pues no lo vio posible Entonces lo que nos queda A los usuarios normales Sería esperar un poco En cuanto yo tenga mas noticias Sobre esto Se las voy a A confirmar Y también Pues obviamente Cualquier rumorcito O cosa que vaya saliendo Ya saben que aquí Lo van a encontrar en el canal Así que Para que se suscriban En el botoncito de acá abajo Y activen las notificaciones Si estén al pendiente del canal Yo bueno De mi parte Este video Es todo Espero les guste muchísimo Espero que le den like También que lo compartan Con sus amigos Y ya saben Suscríbanse Porque todos los días Subo videos nuevos Y bueno Lo voy Soy Tico de Tico Doji Y nos vemos En el próximo video ¡Chau!